Hola, buenos días, estamos empezando nuestra sesión de esta semana, su servidora Diana Irán. Vamos a revisar en qué orden vamos a ir el día de hoy, es la explicación del tema, nosotros estamos viendo el pasado simple muchachos, vamos a revisar esta presentación por favor. Ok. Tengo unos poquitos de problemitas técnicos. Sí, bueno chicos, hay unas, there are some questions, so it says, did you watch TV yesterday? You can answer in two ways, yes I did or no I did. Ok. Muchachos, hay alguna, esta pregunta dice, es en pasado, viste en la tele ayer, ah, hay dos posibles, there are two possible answers, yes I did or no I did. Y ese nada más es un sí o un no, ok. Es que si le pongo la presentación no me lo respeto. Ok. Ok, the next, it says, did you study yesterday? Acuérdense de las posibles respuestas, there are two possible answers, ok. Yes I did, no I didn't. The next, when did you go to the forest? Hay algunas expresiones que se ocupan en el pasado. Estas muchachos, yesterday, two months ago, two years ago, last weekend, last month, last year. Ok, y aquí ya, por ejemplo, esta pregunta la podemos ocupar con alguna de las expresiones de arriba. When did you visit your grandparents? Ah, bueno, no sé, la semana pasada, last week, el domingo pasado, last Sunday, ok. Hace un mes, a month ago, ok. The next, what did you eat yesterday? And it says, I ate roast chicken. Bueno, ya las respuestas, son respuestas más completas. Dice, yo comí, mi verbo está en pasar. I ate roast chicken. What did you do the last week? ¿Qué hiciste? Ah, I went to the church. I played soccer. Plaget. I played soccer. Muchachos, esto que vimos la semana pasada, los verbos regulares, nosotros vamos a ocupar los verbos regulares. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues, a la gran mayoría le vamos a agregar ED. Most of the verbs are regular. And you have to add ED to those verbs, ok. Entonces, agregamos ED, muchachos, a esos verbos. Y aquí está mi sección de gramática. Nosotros sabemos que le vamos a agregar ED a los verbos regulares. Y, ¿qué pasa con la forma negativa? Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Vamos a enfocarnos a eso. Retomando el tema de la semana pasada, pero también viendo la forma negativa. ¿Y cómo nosotros lo hacemos negativa? Bueno, nosotros ocupamos DID NOT y su verbo ya en forma simple. Nosotros podemos abreviarlo en inglés. Acuérdense que son contractions. Pero, bueno, esa DID NOT nosotros lo podemos ocupar como DIDN. ¿Sí? Este, muchachos. Así, de esta manera, nosotros podemos... Se pone todo. Bueno, muchachos, se pone el DIDN es la abreviación, recuerden. ¿Sí? De el DID NOT. Y, bueno, de esa manera nosotros hacemos la forma negativa. Pero recuerden, es importante decirles que el verbo ya va en forma simple. ¿Sí? Aquí está la forma interrogativa. Esa la vamos a ver la siguiente semana. Ajá. Y nos vamos a enfocar en la siguiente semana. Verbos irregulares. Bueno, recuerden, nosotros tenemos... Hicimos un crucigrama. Los verbos irregulares tenemos que buscarlos. Ajá. Tenemos que aprendérnoslos. No sé si recuerdan que estuvimos jugando una lotería de verbos. Bueno, ahí había verbos regulares e irregulares en presente y en pasado. Ajá. En este caso, por ejemplo, el verbo comprar. Voy el último de esta lista. Bye, que se dice igual que adiós. Bye. Y el pasado es both. ¿Ok? Aquí está, bueno, en la forma afirmativa yo voy a ocupar mi verbo en pasado. Por ejemplo, el verbo comer es ate, ate, ate. Ajá. Y es el mismo para todos los sujetos. Si yo te digo yo comí, voy a decir I ate. Si yo te digo él comió, voy a decir he ate. El mismo. ¿Sí? El mismo verbo en pasado. Y que lo que estamos viendo, ¿qué pasa con la forma negativa? Bueno, es did not y mi verbo ya en forma simple. O didn't. Ajá. Y mi verbo en forma simple. Recuerden que did not o didn't es exactamente lo mismo, solamente que el didn't es abreviación y las abreviaciones, las de contractions, you can adjust it in formal writing. ¿Ok? No lo pueden ocupar en las abreviaciones en las, en los escritos formales, ¿sí? Pero cualquiera pueden ocupar para hacer sus oraciones. ¿Cuáles? Bueno. ¿Sí? Estas son las palabras que les decía que son para referirnos al pasado. Que son yesterday, a moon ago, last year, ¿sí? Y bueno, ahí dice el uso. Sabemos que el pasado pues ya son acciones completadas. Ya no las podemos modificar, muchachos. ¿Sí? Y bueno, este ejercicio es el primero que ustedes tienen que hacer en su, en sus actividades. Dice, write two things you did yesterday and three things you didn't do yesterday. Choose from the list. Ajá. Escribe dos cosas que tú hiciste ayer y tres cosas que tú no hiciste ayer. Escoge de la lista, ¿sí? Entonces, ustedes van a escoger de esta lista y van a decir, bueno, si ustedes sí estudiaron ayer o sin... Entonces, son dos positivas, tres negativas, ¿sí? Y bueno, a lo mejor, este, hicieron un pastel. Ajá. Entonces, ¿cómo sería, hice un pastel? Bueno, sería el ver, el pasado del verbo... ¿Cómo se dice para hacer un pastel? Bueno, el primero es estar y, es estudiar. ¿Cómo sería el verbo en pasado? Bueno, para hacer mis oraciones en pasado sería así. ¿Sí? ¿Sí? Este es mi verbo en pasado. Entonces, bueno, play, bueno, es regular. También le voy a agregar el D, played. Watch, también, muchachos. Watched. Ajá, watched. Do the shopping. Este sí cambia. En lugar de do, es did. Did the shopping. Buy, ajá, es bought. Acuérdense. Make, este. Ah, bueno, vamos a decir que, una positiva. Les voy a poner un ejemplo de una positiva y una negativa. Vamos a decir que hicieron un pastel, ¿va? Entonces, el pasado de hacer memaque, make, es, sorry, made. Dices made y ya. I made a cake. ¿Sí? Esa es mi oración positiva. Mi verbo aquí, make, está en pasado. ¿Ok? Ahora, el, la oración en negativa. ¿Sí? Dice go to a park. Bueno, ahorita con lo de la pandemia vamos a decir que no fuimos al parque. ¿Sí? Entonces, dice I. Acuérdense cómo dijimos que no, que íbamos a poner mis oraciones. Ajá. Did not. O si quiero yo agregar, usar en la abreviación. Did not. I did not. Y mi verbo, ¿cómo va a ir? Va a ir ya con el did, ya no necesita ponerlo en pasado. Y va igualito. Yo no fui a un parque. Ajá. Ayer. Ayer. Bueno. I didn't go to a. Aquí faltó un espacio. Go to a park. Y ese es un ejemplo. Ustedes tienen que hacer dos positivas, recuerden. Y tres negativas. ¿Sí? Recuerden, muchachos, que cuando ustedes tienen la negativa, su verbo va en forma simple. Recuerden. ¿Ok? Y bueno, muchachos, seguimos con nuestra... Ah, sí. Pensé que no estaban viendo la... Ok, muchachos. Bueno, seguimos en la... En nuestra presentación. Recuerden, aquí están los verbos irregulares, las de una lista. Ustedes, bueno, tienen que checar la lista para saber el pasado de algunos verbos. Y ya saben, los regulares solamente se los aumenta ed. Ajá. Bueno, aquí está un resumen de lo que hemos visto. Bueno, sabemos que mi pasado simple, yo lo voy a estructurar de esta manera. Mi sujeto, mi verbo en pasado y el resto de la oración. Este es un ejemplo. Los verbos regulares, vean. Yo jugué a... Jugaba escondidillas. Ajá. O yo jugué escondidillas. Ajá. Dice... I played. Ajá. Mi verde está en pasado, muchachos. ¿Sí? Perdón. El verde está en... Yo juego. Ese es play, presente. Y que en pasado es played. Yo le agregué ed. ¿Ya vieron? A mí... Le agregué ed a mi verbo. Play. High dancing. Jugué escondidillas. Los irregulares cambian. Write. Si se acuerdan de su lista, bueno, es... Mi mamá escribía letras. Wrote. Ajá. Entonces, para los regulares le agregamos ed. Es lo que vimos. Para los irregulares cambia totalmente. Lo que estamos viendo el día de hoy, las oraciones negativas. Nosotros vamos a ocupar el did not para negar y el verbo ya va en forma simple. ¿Sí? Dice verbos regulares. Bueno, otra vez. I play video games. Ese es presente. Y que... Puede decir, yo no jugaba escondidillas. Ajá. Yo no jugué. Dice, I didn't play. O did not. Esa es mi abreviación. Did not play high dancing. Los verbos irregulares. Ajá. Pero como tiene la negación no importa porque voy a ocupar el mismo verbo. Acuérdense que como es negación, como ya tiene este didn't, muchachos, ya no necesito yo poner el verbo en pasado. Entonces, otra vez. Entonces, cuando yo tengo mi auxiliar, did not, ajá, o cuando yo... Ajá. Yo voy a ocupar mi verbo igual. No le hago nada, muchachos. ¿Sí? Solamente cuando son positivas o afirmativas. ¿Sí? Ok. Bueno, en la primera actividad ustedes van a escribir las oraciones que les dije de la presentación. Dos positivas y tres negativas. Estas son... Les recuerdo cuáles son, muchachos. Estas. ¿Sí? Y... En la actividad dos ustedes van a escuchar y a grabar la conversación de la... Página noventa y cinco. ¿Ok? La actividad tres van a contestar el... Grammar Focus de la noventa y tres. Va a una tabla en la página noventa y cuatro. Todo es del student. Y en el workbook parece que son muchas actividades, pero ahí solamente vamos a hacer oraciones en negativo. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar cómo, por supuesto. Y por último, en la lectura van a identificar quince palabras que no conozcan y van a contestar el ejercicio B. Ok, speaking. This is the speaking. Page 95. Exercise 7. Conversation. Did you have fun? Listen and practice. Hi, Martin. Welcome back. So, did you go to Montreal? No, I didn't. I went to Sydney with my sister. Really? Did you like it? Yeah. We loved it. We visited the opera house and went to Bondi Beach. Did you go surfing? No, we didn't. Actually, we went swimming in the ocean pool. And one day, we climbed Sydney Harbor Bridge. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like climbing very much. She got really tired. Ok. Vamos a checar una vez. We are going to listen to it again, ok? Page 95. Exercise 7. Conversation. Did you have fun? Listen and practice. Hi, Martin. Welcome back. So, did you go to Montreal? Hola, Martin. Bienvenido de regreso. ¿Fuiste a Montreal? Así que fuiste a Montreal. No, I didn't. Y ese nada dice no. Es un no, ¿sí? Respuestas cortas. I went to Sydney with my sister. Fui a Sydney con mi hermana. Really? Did you like it? ¿De veras? ¿Te gustó? Yeah. Sí, nos encantó. We visited the Opera House and went to Bondi Beach. Visitamos ese lugar, el Opera House, y fuimos a la playa Bondi. Did you go surfing? Ah, ¿surfearon? We didn't. Y ya le dice que no. Ese nada más es uno, muchachos. Actually, we went swimming in the ocean pool. Actually, muchachos, no es actualmente, sino es de hecho. Nosotros fuimos a nadar en la, en esa alberca. This is full ocean. And one day, we climbed Sydney Harbor Bridge. Y bueno, escalamos ese puente, muchachos. Y les dice. Wow. Did you have fun? ¿Te divertiste? Perdón, ¿se divirtieron? Yes, I did. Ah, bueno, ahí sí le dice, sí. Habla de, ¿te divertiste? Sí. But my sister didn't like climbing very much. She got... Pero a mi hermana no le gusta escalar mucho. She got really tired. Ella se cansó mucho. Ok. Bueno, ustedes van a practicarla la vez que sea necesario. Y van a grabar su audio. Ok. Y bueno, en el grammar focus, muchachos. Aquí están sus verbos en pasado. Y están sus negaciones. Ajá. Para usar sus oraciones. Para hacer sus oraciones negativas. Por ejemplo, stayed en afirmativo. Y didn't stay en negativo. Ajá. Y dice. Vamos a llenar los espacios. Ajá. La primera dice. Ah. On Friday night, I wanted. Ajá. But my friends. Y dicen, not call. Entonces, sí es, not call. Not call. Not call. Not call. Not en el siguiente espacio. Dice. Un... El sábado de la noche. Perdón. El viernes de la noche. Quería salir. Pero mis amigos no me llamaron. Entonces, not call es did not call. Y es el primer espacio, muchachos. Aquí ya me lo cambié en la primera letra en mayúscula. Pero no necesitan tenerlo en mayúscula. Porque no está al principio de una oración. Ok. El siguiente dice. I decide. Mi verbo. Yo voy a buscar en mi lista de verbos el pasado de ese verbo. Decide. Decide. Entonces, ustedes van a ver que es decided. Ok. La siguiente. Ah. Play. Ajá. Mi verbo es. Acuérdense que este es el pasado del verbo jugar. Visit. Visited. También. Visited. Talk. También es talked. Talked. The next. Listen. Listened. También lleva ed. Listened. Invite. Bueno, ya termina mi verbo con e. Invite. Ya nada más le voy a poner invited. Nada más una de. Ah. Y dice. Decidimos es quedarnos en casa. Y yo jugué videojuegos. El sábado yo visité a mi amigo Pablo. Nosotros hablamos y escuchamos música en la tarde noche. Nosotros. Perdón. Él me invitó al. 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 Invitó a algunos amigos. A venir. Y. Nosotros cocinamos. Cook. También es verbo regular. Cooked. 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 A great. Meal. Ajá. Cocinamos una gran cena. Ajá. Y ese. Not work. Ajá. Entonces ese de not work. Es. Didn't work. Ajá. Acuérdense que cuando yo ocupo la negativa ya mi verbo va en forma simple. Didn't work. Ajá. What is it? Y. Ah. Dice. Yo no trabajé mucho el domingo. Y. Ah. Ok. Yo. Not. I. Not study. Entonces cómo quedaría el not study. Ya tienen ahí su sujeto. Ok. Entonces va a quedar. Did. Not. Study. Ajá. Así quedó. Didn't. Did not study. Y. Dice. Yo no estudié del todo. Ajá. Ajá. Y ahí ya cambia su oración positiva. Caminé al supermercado. Al centro comercial. Perdón. Ajá. Just walked. Walked. E. D. Porque es verbo regular. Y compre. Shoped. Ajá. Shoped. Verbo regular también. Double. Double P. Eh. La letra B. Completa las oraciones usando tu propia información. Sí. Yesterday. Ah. Entonces si vieron un juego de básquetbol. Van a poner. Van a poner. Si vieron entonces un. Ah. Juego de básquetbol. Van a poner. Yo vi. Ajá. Un juego de. De básquetbol. ¿Cómo sería. Bueno. Sería así. Sería. Watched. En pasado. Watched. Pero si ustedes no lo vieran. Entonces van a ponerlo en negativo. Did. Not. Y aquí. Y como ya tiene el did. Did. Entonces su verbo ya va así. Watched. Did not watch. ¿Ok? Así. Entonces. Si fuera negativo. Van a poner. Did not watch. Y. Si fuera. Perdón. Si fuera negativo. Si fuera positivo. Entonces nosotros vamos a. Ponerlo así. ¿Sí? Eso ya depende de ustedes. Ayer en la noche me quedé en casa. Bueno. Entonces hay. Esté. Estallé. O. Si no se quedaron. No estuvieron en casa. Bueno. No se estuvieron. No. Permanecieron en casa. Entonces. I. Estallé. O. I didn't stay. Mi verbo. En forma simple. ¿Sí? Ah. Esta es la tablita que les comentaba que tienen que completar. Aquí está. I did my homework. Hice mi tarea. No hice. No la ve. I didn't do the laundry. You got up. At noon. Te levantaste a mediodía. Tú no te levantaste a las ocho. You didn't get up. Y chequen otra vez. Cuando tiene el didn't. Su verbo va en forma simple. Ajá. She went to the bookstore. Ella fue. El verbo ir. El pasado es went. Se cambia. Es irregular. Y. La negativa. Didn't go. ¿Por qué? Porque. El didn't ya ocupa el verbo regular. Perdón. El verbo normal. Nosotros conocimos a nuestros compañeros de clase. We met our classmates. We didn't meet our teacher. Entonces. Recuerden. El didn't ocupa el verbo en forma normal. You came home late. Veniste a casa tarde. You didn't come. Y como ya. El. El verbo original es come. They had a barbecue. El pasado. Y. En negativo. They didn't have a picnic. ¿Ok? ¿Qué van a hacer aquí ustedes? Ese es uno de los ejercicios que van a hacer. Tienen que mandar evidencia. Dice. Completa la tabla. Después. Escucha. Y. Ah. Bueno. Dice. Vamos a completar la tabla. ¿Cuál es el presente del verbo comprar? Bueno. En el primero. Es este. Bye. ¿Sí? El presente del verbo comer. Ah. Usted lo tiene que buscar en la lista que les di. Que tienen ahí. De los verbos irregulares. Ajá. Eat. Y. Y. El verbo sentir. Por ejemplo. Feel. El verbo. Feel. Sentir. Y así. Made. Nosotros acabamos de ver el del pastel. Made. ¿Se acuerdan de hacer? El. 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 Mal. Es. Make. Ajá. Road. So. Y así van a buscar todos de la lista. Buscan el primero. Y. Lo escriben en esa tabla. ¿Sí? Ya les ayudé a hacer la mitad. Como quien dice. Son tres. Seis. Nueve. Bueno. Ya hicimos cuatro. ¿Sí? Ah. En el workbook. Muchachos. Nosotros estuvimos. Completando. Este. La semana pasada. Dice. It was really busy. I worked. On Friday. Then. I invited. Ajá. Eso es en positivo. Pero en esta oración. En el primer párrafo. Al final. Tienen. Not stay. Y les dije. Ese lo van. Lo dejan. Después lo vamos a ver. Bueno. En ese primer párrafo. Por favor. Donde dice. Not stay. Not stay. Y ustedes van a poner. Not. Y su verbo en forma simple. Did. Not stay. En el primer párrafo. Al final. En la última línea. Y también muchachos. Aquí tienen. Aquí tienen solamente dos. Ese está en la tercera. Miento. Hay varios. En la. En el tercer párrafo. Dice. Dice. Not do. Ajá. Not do. Y. En ese. Entonces. En el. La tercera. En el tercer párrafo. Estoy checando que no haya. En el. No. En el segundo párrafo. No hay ninguno. Dice. Not do. Entonces. Did. Not. Y. Su verbo ya va en forma simple. ¿Sí? El verbo ya va. En forma simple. Ajá. Y el que sigue. También está. Ahí hay otro con negativo. Que dice. Not get up. Ajá. Not get up. Entonces. También queda. Did. Not. Get up. Así queda muchachos. Ajá. Y. El último. La última línea. Dice. Not do. Otra vez. Yo no hice nada el domingo. Entonces. I. Est. Did. Not. Do. ¿Ok? Aquí se repite el verbo. El verbo hacer. Pues casualmente está varias veces. Sí. Bueno. En este caso dos. Sí. Entonces. Así quedó. Así quedó. Así quedó su. Así quedó su. Las oraciones que tenían. Ah. El negativo. Sí. Acá. Acá. En la siguiente página. Muchachos. Bueno. Hicimos las positivas. También yo les dije. La negativa. Sí le dejan. Entonces dice. Ver la tele. Claudia. Vio la tele. Bueno. Es así. Dice. Giro. No vio la tele. Ir al museo. Bueno. Ahí sí es. Gino. Gino. Perdón. Pensé que era Giro. Gino. Went to a museum. Entonces ahí vamos a poner la negativa. Que Claudia. No fue. Entonces vamos a poner. Claudia. Y mi verbo es ir. Bueno. Primero mi negativa. Did not. Y mi verbo ir. Que es go. Sí. Entonces. Déjenme hacer un poquito más grande. Este muchachos. Para que. Puedan ver bien. Sí. Aquí está. Entonces. Claudia. Y este es mi negativo. Muchachos. Did not. Y. Y ya. Lo demás. Va a ir. Así. Mi verbo ya va. Ya no lo ocupo el pasado. Did not go. Y todo lo demás. Tu. A. Mi. Sí. Ok. Aquí está. El buen. Vean como sí cambió. ¿Por qué? Porque en las oraciones positivas. Sí ocupo el verbo en pasado. En las positivas. Sí. Pero en las negativas no. Ya mi verbo va en forma simple. Sí. Sí. Aquí está. Sí. Ya va en forma simple. Muchachos. Por ejemplo. Vamos a hacer otra. Vamos a poner. Que. ¿A quién cocinó? Está. Claudia. Bueno. Ese. Ya lo hicimos. Que Claudia cocinó. Vamos a decir que. Jino. No. Ah. Es que Jino. Creo que también sí cocinó. Sí. Esa es positiva. Bueno. Vamos a decir. Que. Que Claudia no estudió. Va. El de Starry. La número 5. Claudia. Sí. Claudia no estudió. Vio la tele. No. Entonces. Les voy a. Las positivas. Ya las tenemos. Sí. Estas ya las tenemos. Así las vamos a dejar. Entonces. Vamos a decir. Claudia. No estudió. Está muy chica la letra. Déjenme ver. Si me permite. Hacer el 24. Sí. Entonces aquí va. Va a estar. No estudio. Entonces. Esto es el pasado. ¿Sí? Mi verbo. En forma simple. Y. Mi auxiliar. Esto me refiero al pasado. Con. Estoy negando en el pasado. ¿Sí? Entonces. Todas las oraciones. Ya tenemos las positivas. Las hicimos la semana pasada. Nosotros. Ahora. Vamos a hacer las oraciones. Negativas. ¿Sí? Aún. Ahí. Por ejemplo. Ir al museo. Ya les puse el ejemplo. Andar en bicicleta. Nosotros pusimos que. Claudia. Fue a andar. Anduvo en bicicleta. Ahora. Vamos a decir. He no. Anduvo en bicicleta. Entonces. He no. Did then. O did not. Ride. A bicycle. Y este. No va a ser rode. Sino. En la positiva. En la de Claudia. Si fue rode. Porque es el pasado. The right. Rode. Pero. En. Ya en la negación. Se queda. Ride. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdense. Que cuando cupo el did not. Mi verbo va. En forma simple. This is the reading. Okay. So. We are gonna listen. Esa es la lectura. Muchachos. Page 97. Exercise 12. Reading. Did you have a good weekend? Nick Bond. I just had the worst weekend ever. It was my best friend Pete's wedding and my car broke down on the drive. I was on a quiet road and suddenly there was a bang. Then the car just didn't move. I missed the wedding and came home on the back of a truck. Jesse Taylor. Hey guys. Guess what? I just got back from my first ever parasailing class. It was amazing. I traveled to a town by the ocean and met my instructor. We went high up above the ocean where people jump off the rocks. It was kind of scary, but so exciting. Here's a picture of me. See? That's me. Armando Torres. So, on Saturday morning I did chores at home. You know, laundry and stuff. Then I went grocery shopping because, well, because there was no food in the house. Sunday morning I fixed my bike, walked the dog, called my mom, and made lunch. Then I wrote a report for work, cleaned the house, and went to bed. Juliet Blum. Wow. What an awesome weekend. I went running in the park on Saturday evening, and I met someone I knew from school ten years ago. It was so cool. Her name is Marie, and we always hung out together when we were kids. She's married now and has a baby. Okay, well, dice, ¿tuviste un buen fin de semana? Did you have a good weekend? Y dice, bueno, habla Nick. Dice, bueno, yo tuve el peor fin de semana que nunca. Fue la boda de mi mejor amigo Pete, y mi carro se descompuso, broke down, y en el camino. Y yo estaba en un camino tranquilo, y de repente, there was a bang. Y de momento tronó, el carro no, bueno, hizo un sonido, y el carro ya no se movió. Yo me perdí la boda, y vine a, y vine a, regresé a casa atrás de una camioneta. Yo sí, es que mi, mi escáner, ahora sí, ocupe otro, y creo que no está muy bien. Dice, hey, pero ustedes sí lo pueden ver bien en su libro. ¿Adivinen qué? Bueno, I just got back. Regresé de mi, ¿por qué hablar de cinco años? De mi clase, y estuvo sorprendente. Viajé a un pueblo, bueno, en el océano, y conocí a mi instructor. Nosotros subimos, high up above the ocean, subimos en el océano, donde la gente salta de las rocas, y era un tipo, era un tipo de miedo, o daba miedo, permítanme un segundo, lo voy a hacer más grande, porque... Pero, daba miedo, pero emocionante. Aquí hay una foto mía, ¿la ves? Esa soy yo, Armando Torres. Así que el sábado en la mañana, yo hice los quehaceres en la casa, hice quehacer en la casa. Tú sabes, a lavar, y ese tipo de cosas. Después fui a la tienda de abarrotes, porque, bueno, porque no tenía comida en la casa. El domingo en la mañana arreglé mi bicicleta, caminé al perro, le hablé a mi mamá, hice mi almuerzo, después escribí un reporte para trabajar, limpié la casa, y me fui a dormir. Julie Bloom, ¡guau! ¡Qué fin de semana tan sorprendente! Fui a correr en el parque, el sábado en la noche, tarde-noche, y... Y vi a alguien que yo conocía... Me encontré a alguien que yo conocía de la escuela hace 10 años. Era muy agradable. Su nombre es Mary. Y nosotros nos llevábamos bien cuando nosotros éramos niñas. Ella está casada ahora y tiene una bebé. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que corregir la información. Vean, Nick got married. Ah, Nick se casó. No, el que se casó fue su amigo. Entonces, Nick's best friend. ¿Ok? Es lo demás. Dice, en el camino a la boda, Nick's... ¿La camioneta de Nick's se descompuso? No. No es Nick's truck. Entonces, ahí va a ser Nick's car. ¿Ok? Y déjenme, ahora sí le voy a poner un poquito. Entonces, ahí... Ahí es Nick's car. ¿Ok? Ajá. Es en el... Ops. Car. Nick's car. En la siguiente, la clase fue... Was terrible? No. No, muchachos. O sea, ellos no dicen eso de su clase. Sino que dicen... Was amazing. Entonces, en lugar de was terrible, van a poner la misma oración. Y en la número tres, la última palabra, en lugar de poner terrible, van a poner amazing. ¿Sí? Sorprendente. En la número cuatro. En la número cuatro dice... Es que no veo muy bien, muchachos. Fue la segunda clase de esta Jessie. No, dice from my first. Ajá. Entonces, su primera, no es la segunda. Entonces, ahí en la número cuatro, Jessie's second. No, es Jessie's... Bueno, ustedes van a poner todo lo demás. Y es Jessie's... No second, sino es la primera. First. First class. ¿Ok? The next. Oops. Jessie's first. Five. Armando watched TV on Saturday morning. Armando vio la tele el sábado en la mañana. Armando. Armando. Dice que hizo que hacer, ¿no? Entonces, vamos a... Dice... Armando watch TV. Bueno, ustedes ahí pueden poner una negación si quieren. Pueden poner Armando. Bueno, vamos a corregirle por Armando. Bueno, ese ya es... Ese sí. Y después... Ah... Watch TV. No, vamos a decir did. The chores. Hizo que hacer. The chores. ¿Ok? Y la siguiente dice... Armando arregló su carro y... Caminó al perro. No arregló su carro. Arregló su bici. ¿Se acuerdan? Entonces, es... Fix... Armando fix his car. No. Fix his bicycle. Ajá. Entonces, aquí es... Aquí está. Aquí está. My bike. His bike. Bueno, es la abreviación, ¿sale? His bike. Ok. Y la siguiente dice... Juliet went running on Sunday morning. Fue a correr el domingo en la mañana. Y dice... No, no fue el domingo. On Sunday morning, no. Aquí la otra es... On Saturday. Saturday morning. Y lo demás sí va igual. Saturday morning. Ah... Juliet. Ah, no. Pero ni fue en la mañana tampoco. Fue Saturday evening. La nochecita. Luego, la última. Juliet. Is married. Ah, y tiene un bebé. No, Juliet no es la que tiene el bebé. Su amiga, la que se encontró. Y su amiga es Mary. Dice her name is Mary. Entonces, ahí la última. Es... Mary. Así, Mary. Y todo lo demás. Is married. Y... Is married. Y todo. The aunt has a baby. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso es con respecto a la lectura, muchachos. ¿Sí? Y aquí está. ¿Qué van a entregar? Bueno, su listening con su grabación. El reading con su imagen del vocabulario y del ejercicio contestado. Tienen que identificar 15 palabras, muchachos. Y en el grammar van a poner, son dos páginas, son de las oraciones negativas. Ajá. En la número 4 van a escribirlas. Bueno, es otra cosa que tienen que entregar, acuérdense. Sus 5 oraciones, 2 positivas y 3 negativas. Y su workbook, imagen de las páginas contestadas, oraciones negativas de la página 80 y 81. Ah, el de acá arriba, del students book, es el de la gramática, muchachos. ¿Sí? El de, eh, que vimos al principio. Y eso es todo, muchachos. Eh, espero sus actividades hasta el día domingo. Cualquier duda, estamos en contacto por el WhatsApp. ¿Ok? Have a nice day. Have a nice day.